Pregúntale a la doctora Marta Caduz de Tello, que me acompaña, ¿por qué tenía un teste en la mano o una especie de verruga? Y ahora me queda la duda, porque algún profesional habló con nosotros de ginecología y decía que también puede ser provocado por el HPV. Es decir, testes, verrugas, HPV en la piel. Usted me lo dice. Bueno, esa pregunta. Está muy bien. Bueno, en realidad, testes, todo el mundo dice, mucha gente dice, tengo un teste. Es el nombre vulgar de la verruga. Y las verrugas, bueno, tienen su localización a nivel de piel. Son todas producidas por HPV. Distintos tipos de HPV, pero todas producidas por HPV. Y, bueno, tienen su importancia en los niños. Es muy común las verrugas. Las verrugas en las manos. Los chicos, es producido por un virus que es auto y hetero inoculable. Hermanitos, a veces en la misma familia, tienen verrugas en las manos. A veces es una o dos verrugas, la mamá lo lleva, lo tratan y ahí controlan el proceso. Y a veces se demoran, empiezan con los remedios caseros, que algunos dan resultados, que si yo o algo, otros no. Pero vienen los chicos con muchísimas verrugas. Las manos arruinadas, puede aparecer en las piernas, a cualquier nivel. En los chicos, en los niños pequeños, generalmente cuando sale una verruga en la mano, el chico la muerde. Se la trata de eliminar o le llama la atención y se pone el dedo en la boca. Es muy común que los niños se pongan los dedos en la boca. Y entonces después tenemos encima verrugas en los labios. Todo eso hace que una persona sea portadora del virus a lo mejor toda su vida. Y a lo mejor aparecen también en los niños verrugas genitales. Que no tienen que ver ni con enfermedades, a veces sí, pero no tienen que ver con enfermedades venerias. A eso me refiero. No siempre un niño que tiene una verruga o una niña, es indistinto, a nivel genital, tiene una afección venérea o un abuso o alguna situación de esas. A veces el mismo niño que tiene verrugas en las manos se higieniza o la mamá tiene verrugas y higieniza a un niño y aparece el niño con alguna verruga genital. Bueno, eso debe consultarse rápidamente y debe tratarse. ¿Por qué? Porque a veces se multiplican y por más que hay algunos que dicen que llega un momento en que las lesiones retroceden y se curan prácticamente solas, yo he tenido pacientes que tenían cientos de verrugas, ¿no? Y era todo un drama poder tratar a esa gente que uno no sabía por dónde empezar con el tratamiento. Entonces el consejo es, si sale una verruga, el tratamiento es muy simple. Si son pocas, vaya rápidamente al médico, el médico le va a dar un tratamiento, cúmplalo, si el tratamiento no funciona, se las quemarán, con frío, con calor, etcétera, etcétera. Todas las alternativas que hay, que son muchas para tratar. Lo único que yo no recomiendo es la cirugía sobre las verrugas. Siempre recomiendo, empiezo primero con el tratamiento tópico y posteriormente después, o electrocobulación o criocirugía, de acuerdo a lo que el médico prefiera y al caso de que se trate. En general no son patologías severas, pero pueden ser crónicas porque no van a la consulta en forma inmediata. Y usted lo sabe, un libro abierto en dermatología, la doctora Marta Caduz de Tello. La pausa. Esto es para su salud.